Hemos estado trabajando todo el día para reflexionar qué hacemos desde el punto de vista de las políticas públicas, que se va a hacer el último panel que tenemos hoy, pero no el menos importante. Y para ello vamos a tener el honor de acompañarnos a Máximo Torero, que recientemente asume un nuevo puesto en el Banco Mundial como director ejecutivo de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, en el Banco Mundial. Y invitamos al frente, por favor, al señor ministro José Manuel Hernández Calderón, el ministro de Agricultura del Perú, a Benónica Santillán, delegada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Ecuador, y a Felipe Orellana, viceministro de Desagoye Económico y Rural de Guatemala. Por favor, pueden pasar y podríamos pensar en una hora o menos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar acá con ustedes y creo que el tema que se ha estado tratando es un tema de ultra importancia, sobre todo por la importancia que tiene la agricultura para reducir la pobreza, para generar empleo y especialmente porque encontramos que han habido barreras para poder incrementar la productividad y aumentar la mecanización. El panel de hoy, el último panel de la sesión 5, antes de las conclusiones, busca ver las políticas. Hemos ya visto mecanismos de cómo se puede proveer la mecanización, pero ahora lo que queremos ver, y por eso nuestros invitados son todos del lado del gobierno, yo todavía me considero neutral, o sea, todavía no estoy en el gobierno, queremos ver de parte de ellos qué opinan o qué están haciendo en sus países para el lado de lo que serían las políticas necesarias para llevar a cabo una estrategia apropiada de mecanización en los países. Entonces, lo que quisiéramos hacer, si me permiten los expositores, es darles a cada uno de ellos unos diez minutos para que presenten, voy a seguir la escuela de Miguel, y en base a eso luego entablaríamos una discusión y esperamos que haya mucha participación de parte de todos ustedes. Entonces, empezaríamos con el señor José Manuel Hernández Calderón, ministro de Agricultura y Regación del Perú. Señor Hernández, tiene usted diez minutos, por favor. Gracias. Buenas tardes. Tengo una presentación ahí, como va a estar con ustedes, yo creo que la pueden revisar porque en diez minutos me caería con la primera lámina, así que de todas maneras se las voy a dejar ahí. Gracias por la invitación a los organizadores, gracias Máximo por la presentación también, y un saludo especial a todos ustedes del gobierno de Perú que encabeza el doctor Pedro Pablo Kuczynski y en el mío propio en representación de uno de los sectores con mucho potencial, pero a la vez con mayor pobreza. Vamos a avanzar rápidamente. Ahí está la importancia del sector, como en todo lo que hemos escuchado, tanto en la mañana como en la tarde, el sector agrario, si bien en los últimos años tiene una baja participación en el PBI, su mayor importancia es en la generación de empleo y especialmente en el área rural, donde ocupa prácticamente dos tercios de la población rural, y es el que aporta el 70% de los alimentos que consumimos en el país. Esos son datos claves que nosotros estamos manejando ahora dentro de la política del gobierno. Tenemos una extensión dedicada a la agricultura bajo riego de 2.570.000 hectáreas, tenemos una participación creciente en las exportaciones, pero también hemos incrementado nuestro nivel de importaciones. En los últimos años hemos triplicado el valor de nuestras exportaciones, unas exportaciones bastante diversificadas y estamos colocándonos en los mercados más exigentes del mundo. Pero tenemos un gran potencial forestal que aún no hemos aprovechado y que al final quiero pasar unas láminas muy rápido para que vean lo que podemos hacer en este sector. Aquí tienen algunos indicadores económicos, donde está la balanza comercial nuestra en los últimos años. Aquí tienen la participación del sector también, de lo que hemos tenido en el último año como 5,3% de participación en el PBI. Este es uno de los grandes temas que se ha hablado hoy día, que es una limitante para la mecanización agrícola y para la modernización en general. Es la presencia de la fragmentación de la propiedad de la tierra. Si ustedes ven ahí prácticamente más del 90% de los predios o de las fincas, como decimos aquí, más del 90% tiene tamaño, pequeño tamaño. En líneas generales, cuando hablamos de esas famosas 5 hectáreas que se utilizan como límites en varios países de Latinoamérica, decimos que el 80% son pequeños productores. Ese es algo que está limitando la tecnificación. Pero aquí tienen una información también que les puede ser útil. Nosotros sembramos con todos los cultivos a nivel nacional alrededor de 3.200.000 a 3.300.000 hectáreas. Eso es a lo que nos dedicamos con los cultivos en el Perú. Alrededor de 600.000 hectáreas son pequeñas extensiones, son minifundios dedicados principalmente al autoconsumo y a la agricultura familiar. En el extremo tenemos alrededor de 200.000 hectáreas dedicadas a la agroexportación con alta tecnología. De aquí, de eso último, viene prácticamente el espárrago que vemos en los mercados aquí, los arándanos que están entrando últimamente, etcétera, etcétera. El grueso de la producción es una pequeña agricultura con sistemas tradicionales, tanto para el mercado interno como para el mercado exterior. Dentro del mercado exterior, en este grupo, por ejemplo, está el café con más de 400.000 hectáreas y el cacao con básicamente más de 100.000 hectáreas, pero en manos de pequeños productores y con baja tecnología. Estos son datos importantes que les dan una imagen de lo que ocurre en el Perú. Tenemos distintas políticas de desarrollo, tanto dentro del sector como a nivel macroeconómico, que afectan la producción y la rentabilidad del agro, que ustedes la pueden apreciar ahí. Estas son las distintas políticas por segmentos específicos que nosotros tenemos ahí. Tenemos políticas para la innovación, etcétera, etcétera, como una política de fortalecimiento institucional en el país. Esto lo venimos llevando adelante hace algunos años. A diferencia de otros gobiernos, nosotros no descubrimos la pólvora ni estamos eliminando lo que ha tenido buenos resultados. Estamos continuando con aquello que ha sido exitoso y estamos modificando aquello que ha sido trabas o que no ha dado resultados en el Perú. Estos son los programas del actual gobierno, que son los programas emblemáticos. Hemos hablado de extensión agrícola, de capacitación, de asistencia técnica en el transcurso de este día. Aquí tenemos un programa que le llamamos Serviagro. Ese es el nombre oficial que tiene este programa. Pero también estamos hablando de sistemas de riego, de cambio climático, de protección de los recursos hídricos, etcétera, etcétera. Tenemos ahí un programa que se llama Sierra Azul. Programa de siembra y cosecha de agua en las partes altas y el mejoramiento del sistema de riego. Hoy día hemos hablado también de que los jóvenes no están en el campo, que hay un éxodo de jóvenes en el campo. Nosotros tenemos en este momento un programa que estamos lanzando con seis universidades nacionales el día 10, que es el programa Agro Joven. Queremos inyectar gente joven al campo. Este programa va a involucrar la participación de los alumnos universitarios que están en los dos últimos ciclos de especialidades relacionadas con el agro, donde están ingenieros agrónomos, agrícolas, sotecnistas, etcétera. Y es el primer trabajo de aquellos bachilleros, de aquellos que recién se reciben y que pueden llevar conocimientos al campo, cómo que pueden recibir conocimientos de los agricultores. Pero aquí hay algo importantísimo que ocurre en nuestro país y que también está ocurriendo en otros países de la región. Los jóvenes, como yo, con mis 68 años, los jóvenes en nuestra época cuando salíamos de la universidad siempre estábamos pensando dónde trabajo. En Perú, hoy, como en otros lados, los jóvenes desde la mitad de la universidad están pensando qué empresa tengo, en qué invierto. Entonces, estos jóvenes que están yendo es para que identifiquen también oportunidades de trabajo para ellos y oportunidades de inversión. Nos falta mucho todo lo que es poscosecha, almacenes, todo lo que es packing house, centro de refrigeración, camiones isotérmicos, todo eso nos falta en Perú. Y pueden ser inversiones que ellos pudieran llevar adelante, así como proyectos de incrementar valor agregado a los distintos productos que nosotros producimos en el país. Esa es la idea de este agrojoven. Tenemos un programa de semillas, hay rendimientos potenciales muy altos, pero promedios nacionales muy bajos. Tenemos un programa forestal. Nuestro país tiene más de 70 millones, para ser exactos, 74 millones de hectáreas de bosques. Y lamentablemente no tenemos un buen uso, no le damos valor al bosque. Y escasamente exportamos 150 millones de dólares, mientras que Chile, aquí están los amigos chilenos, con 2.300.000 hectáreas se exporta 6.100 millones de dólares. Entonces no es posible que nosotros nos quedemos a la saga y en 5 años vamos a superarlos en exportación, porque tenemos ahora un programa forestal muy agresivo. Y que no se molesten los amigos chilenos cuando salgan del mercado. Pero también tenemos, y va a pasar con los arándanos, ya firmamos ayer el convenio con China para el ingreso sanitario de los arándanos. Chile tiene alrededor de 15.000 hectáreas de arándanos, nosotros tenemos poco menos de 5.000 hectáreas, pero les hemos dicho que en 3 años vamos a obtener más producción que lo que tiene Chile. Lo siento por ellos. Pero también tenemos un programa ganadero, porque es lamentable que nosotros en el país hayamos descuidado la ganadería teniendo un amplísimo potencial para el ganado. Estamos trabajando ahora con ganado vacuno de leche y carne, un programa de ovinos de leche y lana, y un programa de alpacas de carne y fibras. Solo en la parte altoandina tenemos 150.000 familias que se dedican a las alpacas. Bueno, y ahí tienen algunas otras cosas, pero como ya me dicen que tengo que tener 3 minutos, yo no sé si eran 30 o 17 minutos. Hacían evolucionadas nuestras exportaciones, tenemos un crecimiento promedio de los últimos años de 3%, queremos tener un crecimiento promedio de 4% en los próximos 5 años y dejar en el 2021 para el siguiente gobierno con un crecimiento de 5%. Para eso estamos trabajando y no creemos que sea una meta tan ambiciosa. Tenemos que duplicar las exportaciones y llegar a 10.000 millones de dólares, eso es algo que estamos trabajando también ya. Pero es innegable que en el sector rural de pobreza tenemos alrededor de 45% en el sector rural como nivel de pobreza, queremos reducirla a la mitad en los próximos 5 años y el sector agrícola debe contribuir precisamente para eso porque es el que brinda mayor ocupación. En términos de mecanización, hemos tenido distintas entidades dedicadas a promover el uso de la maquinaria hasta que en el 2007 nos olvidamos de todo y nos dedicamos a otra cosa. ¿Por qué? Porque solo el 23% de los casi 2.230.000 unidades agropecuarias en el Perú usan maquinaria, o sea, muy bajo uso de maquinaria. Y una de las razones principales es la atomización de la propiedad. Aquí tienen unos indicadores, nosotros tenemos costa, sierra y selva. La costa es la que más usa máquina, luego viene la sierra y la selva casi nada. Tenemos diferencias sustanciales geográficas que explican el uso de la máquina. Aquí están los niveles de importaciones de tractores, de máquinas que hemos hecho. Hay una importación creciente, tenemos más de 60.000 tractores importados en el último año, pero tenemos todavía para crecer. Básicamente, el crecimiento de la maquinaria se está yendo por el lado de la agroexportación. Ahí hay bastante crecimiento en las fincas orientadas a la agroexportación. Esta es una síntesis de por qué tenemos problemas en el uso de la maquinaria, por qué usamos poca maquinaria. Aquí les dejo ahí para que lo lean antes de ver las noticias de hoy día que los deprimen. Estos son nuestros retos, los retos que tenemos que enfrentar para llevar adelante una mayor modernización en nuestro país. Los principales cultivos en los cuales podríamos incrementar el uso de la maquinaria, de la maquinización agrícola, están ahí. Nuestra producción en Perú es bastante diversificada y ese es nuestro gran potencial. Porque nosotros hemos seguido el ejemplo que nos decían las abuelas, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Es el concepto básico de la diversificación y hemos apostado por eso. Aquí, en términos de política pública, lo que puede interesar a ustedes. Tenemos incentivos financieros para otorgar créditos con menores tasas de interés y vamos a incrementar el fondo AgroPerú, que lo maneja Agrobanco, que es el banco especializado que atiende el sector agrario. Pero también tenemos incentivos tributarios a través de una ley de promoción de la inversión privada, donde tenemos arancel cero para importaciones, pero también tenemos lo que se llama descuento anticipado del IGB, del Impuesto General a las Ventas, que en Perú es 18%. Este es un impacto importante ahí. Pero estamos promoviendo ahora el seguro de crédito a los agricultores, cosa que todavía no había, porque hay el seguro agrario catastrófico, cuando hay heladas, cuando hay problemas de inundaciones, pero estamos yendo a los otros aspectos porque queremos fomentar que el banco tenga una mayor participación en crédito de capital. Y tenemos algo aquí que es importantísimo. Estamos promoviendo la ampliación de la frontera agrícola, donde ahora la señora Lucila de Conveagro decía que queremos la participación de medianos y pequeños productores también. Pero tenemos grandes proyectos hidráulicos y en los próximos 5 a 6 años debemos incrementar 100.000 hectáreas nuevas a la agricultura en proyectos de riego presurizado. Aquí tienen alguna información que se la dejo que puede ser útil. Miren, ahí tienen 43.500 hectáreas nuevas en este proyecto Olmos. En este proyecto Chaymochic tiene 63.000 hectáreas nuevas. Así como está esa foto donde aparece una boa, ese es un canal en un desierto. Bueno, ahora está en la foto que está en la esquina. Ese desierto, donde era pura arena, ahora es como la fotografía de la esquina. Ese es el proyecto, ahora tenemos, esa es la primera etapa. Ahora tenemos la tercera etapa, donde hay 63.000 hectáreas adicionales. Y ahí es donde se va a necesitar maquinaria y ahí es donde vamos a sembrar cultivo de exportación. Y aquí tienen el proyecto Majes Iguas también, que está en residencia iniciado, que tiene 38.500 hectáreas libres, donde hay arena. Eso se va a regar también y se va a transformar, como la foto que está ahí, que es Majes 1. Este es el proyecto Alto Piura, igual también tiene un gran desierto que lo queremos convertir en algo de producción. Pero este es el potencial también para el cual vamos a necesitar maquinaria agrícola y vamos a necesitar inversiones. Con el permiso del señor Torero, solo paso estas dos láminas para que ustedes vean qué son los forestales que tenemos. Tenemos en este momento la mejor tecnología en Perú para los asuntos forestales. Hace una semana conversaba con el ministro de Ambiente de Finlandia y le decía que en nuestro país los pinos crecen más rápido, que por lo tanto si sembramos pinos ahora le podemos vender más rápido los pinos a ellos. Ahí tienen la forma como se manejan los pinos. Tienen viveros, se usa mucho la biotecnología y a esto se aplica en el Perú. Y eso es lo que queremos hacer, porque fíjense ese dato. Un bosque natural produce 10 a 15 metros cúbicos por hectárea por año de madera. Y miren, lean ahí lo que produce un bosque artificial, o sea, un cultivo en madera. Ese es el gran potencial que nos va a llevar adelante y constituirnos en un referente exportador de productos maderables y vamos a necesitar ahí un desarrollo tecnológico, maquinarias, equipos, etcétera, que ahora no tenemos. Bueno, ese ha sido un paso así rapidito. Cualquier cosa, a la orden. Y reciban el saludo de los amigos peruanos y especialmente si ustedes quieren conversar alguna vez por chat, encantado. Si quieren conversar por Skype, encantado. No, porque cuando nos dedicamos a ver noticias políticas, terminamos deprimidos. Así que mejor hay que ver noticias positivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, ahora estamos en un déficit de 3.7 minutos. Y bueno, interesante la presentación del señor ministro y cómo el Perú está tratando de enfocar tanto lo que es diversidad en la producción, incremento en la productividad y cómo están trayendo el sistema de mecanización y tecnología, donde lo que nos trae el concepto del paquete más que el concepto del tratamiento individual de cada uno de los distintos elementos necesarios para la agricultura. Pasamos ahora con Verónica Santillán, que es la delegada del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Agricultura y Pesca de Ecuador. Por favor, tiene 10 minutos. Buenas tardes. En nombre del señor ministro de Agricultura, Javier Ponce, agradezco este tipo de eventos, de invitaciones que incluyen a todos los actores de la cadena para fomentar nuestros esfuerzos en el desarrollo de los países. Y para los que hacemos las políticas públicas, es importante ver el aspecto y ver las experiencias de otros países para no copiarlas, sino adaptarlas a nuestras realidades y nuestras necesidades. Gracias, Ica y Cree, por la invitación. Bueno, les voy a enseñar el presente y el futuro de la mecanización en mi país. Bueno, este es el orden de la presentación. Voy a enseñar la problemática de la mecanización en mi país. Tenemos una limitada adopción y uso de tecnología, ya que tenemos muchos productores de pequeña escala, por lo cual nosotros vemos la asociatividad como una estrategia para la adopción de tecnología. Adicionalmente, el acceso a crédito es una limitante para acceder a esta tecnología y porque también los agricultores tienen un bajo income de recursos. También no tenemos capacidad técnica, los técnicos no conocen mucha de las tecnologías y cómo aplicarlas en el campo. Y lo que ya hemos hablado, la migración rural, urbana, que afecta a muchos de nuestros países en Latinoamérica. Como Ecuador, bueno, estos son datos del 2004, porque no hay mucha información en mecanización para Latinoamérica, que el índice de mecanización para Ecuador es 0.36, mientras que lo recomendado para un país en vías de desarrollo debería ser entre 0.75 a 1, comparado con otros países de la región, como México, que es 0.77, y como los ejemplos que hemos visto de Uruguay, Chile y Argentina, que tienen mejor mecanización. Los desafíos de la mecanización en nuestro país son, como ya mencionaron en otros países, la topografía, que tenemos diversidad de sistemas productivos, diversidad de climas y culturas, lo cual hace difícil adaptar la tecnología y las necesidades a cada región. Voy a hablar de la situación actual. Previo al gobierno que está ahora, no hemos tenido una política clara de cómo se hace la mecanización en nuestro país, pero voy a presentar alguna de las estrategias que se están impulsando hoy en día. A través del Banco Nacional de Fomento se ha otorgado crédito para la adquisición de 1.942 monocultores y 92 tractores, los cuales las asociaciones o pequeños y medianos productores han podido adquirir estas tecnologías. como ven en la foto, tanto para la producción de arroz, maíz, en la sierra de cereales. Y el Estado ecuatoriano ha invertido 4.8 millones de dólares para el establecimiento de los 55 centros de mecanización en cinco provincias en el país, en los cuales muchos de estos se los entregamos a asociaciones, ya sea con infraestructura y los tractores, monocultores e implementos, partiendo con el principio de que el Estado entrega estos incentivos y que la asociación, bajo un modelo de gestión, va a permitir que siga creciendo y todo el dinero que generen estos recursos se siga invirtiendo para el crecimiento de estos centros de mecanización. Bueno, esta es otra foto de las cinco provincias que se han entregado los centros de mecanización. También el Estado ecuatoriano ha entregado roturadores a las direcciones provinciales de cinco provincias para la mecanización de la cangagua. La cangagua, a los que no conocen, es la tierra endurecida, ya que por la cantidad de arcilla y ceniza volcánica. Entonces, para habilitar y mejorar el uso cultivable de estos terrenos, se han entregado estos roturadores que ya se han mecanizado tres mil 710 hectáreas en todo el país y estos roturadores están a cargo de las direcciones provinciales y gobernaciones y siguen atendiendo a los agricultores. Bueno, voy a presentar un ejemplo que ha sido el plan de intervención en Quinoa, en el cual el Estado ecuatoriano ha invertido no sólo en mecanización, sino nosotros identificamos que no es sólo la mecanización agrícola, sino es el conjunto de insumos, adquisición de semillas certificadas, transferencia de tecnología y el seguro agrícola para disminuir el riesgo de pérdida. Entonces, en Quinoa, para centrarnos en mecanización, se entregaron sembradoras y bombas electrostáticas y trilladoras y ahí pueden ver las cantidades que se entregaron en la sierra ecuatoriana para fomentar la producción de Quinoa. También, el proyecto agroseguro está establecido hace seis años a través del gobierno ecuatoriano y ha ayudado y ha indemnizado a muchos agricultores, reduciendo el riesgo intrínseco de la producción, beneficiando a muchos agricultores. Con esta estrategia en el fomento de Quinoa se ha logrado alcanzar niveles de producción históricos en Quinoa. Si ven, desde el 2008 al 2009 que era menos de dos mil toneladas y ahora del 2014 al 2015 casi llegamos a las 12 mil y partiendo del eje de integración tanto mecanización, semilla, insumos, seguro agrícola. Otro ejemplo que quiero mostrarles es los autogiros, la fumigación aérea. Nosotros tenemos aeroplanos que hacen la fumigación en las plantaciones de banano en grandes hectáreas, pero los pequeños productores han tenido el problema de no poder acceder a estos servicios porque en cinco a seis hectáreas no se puede maniobrar con un aeroplano, mientras que estos autogiros para productores de pequeña escala les va a permitir acceder a estos servicios a bajo costo. Entonces, el MAGAF ha tenido que pedir una reforma en la normativa de dirección de aviación civil para poder ingresar estos autogiros y que ya no tengan sólo un uso deportivo, sino un uso agrícola, invirtiendo 219 mil dólares para entregar como primera fase a las asociaciones de pequeños bananeros para que ellos puedan utilizarlos para todos los miembros de la asociación. y eventualmente estas asociaciones ya podrán hacerlo independientemente a través del crédito. Entonces, este es el modelo de gestión que se ha propuesto el Ministerio de Agricultura, en el cual el Ministerio de Agricultura, el Banco de Fomento y las asociaciones accederían a un crédito, a un crédito con una tasa de interés preferencial, con buenos con flexibilidad, seguro, en el cual el Estado subsidiaría el seguro para la adquisición de maquinaria y las asociaciones, las asociaciones adquirirían esta maquinaria y crearían pequeñas empresas para que sirva como lo que hablábamos ahora, los contratistas, pero ya no es una empresa primada, sino es la asociación que gerencia mismo la empresa y todas las ganancias que vendrían vienen a reinvertirse en la misma para que sea beneficio común. Entonces, esta es la cadena de acceso a crédito que se propone tanto para individual y asociativo, en la cual el MAGAV, el Ministerio de Agricultura, siempre va a estar interviniendo, capacitando y ayudando tanto a los individuos o a las asociaciones. Bueno, sabemos que las políticas públicas tienen que promover el fomento productivo y nosotros tenemos un eje y un enfoque de asociación, o sea, tenemos que enfocarnos en los pequeños productores, pero a nivel asociativo y eso es a través de crear incentivos como ya hablé de crédito, de capacitación, de asistencia técnica y en conjunto siempre con la empresa privada, porque sabemos que como Estado no podemos hacerlo todo, dando beneficios tanto a la empresa privada, porque tenemos los impuestos son del cero por ciento para las importaciones de maquinaria y de todos los productos agrícolas. También nosotros tenemos que promover espacios en los cuales la empresa privada, los agricultores y los gestores públicos puedan ver los mecanismos para hacer ese fomento todos de la mano y proponer que las capacitación y el tener operarios y capacitados, que sea un conjunto, que sea un esfuerzo en conjunto con la empresa privada, porque al entregar, hemos visto que al entregar a veces estos subsidios a las asociaciones muchas veces han fracasado porque no estaban preparados para generenciar estas empresas. Entonces, ahí creemos que es necesario el apoyo de la empresa privada y como Estado tener todas las garantías de que se va a beneficiar a las personas, a las asociaciones y también regular las importaciones y ayudarles a hacerles, ayudarles a las asociaciones a fortalecerse. La Secretaría de Comercio Solidario Popular ayuda a establecerse a las organizaciones y darles un estatuto legal y todo el fortalecimiento que necesitan para que cumplan sus objetivos. Bueno, en resumidas, esos son los esfuerzos del gobierno ecuatoriano que ha hecho estos últimos años. Sabemos que tenemos un camino largo, pero el nuevo gobierno ha invertido bastante en infraestructura y se ha enfocado mucho en el agro y esperamos que de aquí a unos años ya se vea el impacto de esta inversión. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Importante ver, comparar la presentación anterior y la hora y cuáles son los roles que está jugando el Estado y es algo que vamos a poder discutir después de cuál es la importancia del rol y dónde debe jugar un rol el Estado. La siguiente presentación es de Felipe Orellana, viceministro de Desarrollo Económico Rural de Guatemala. Adelante, por favor, Felipe, para ser justo tienes 12 minutos punto 7. Gracias. Yo no traigo una presentación como tal, sólo quiero en primer lugar un saludo de parte del señor presidente de Guatemala, el licenciado Jimmy Morales, el señor ministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro. Somos el nuevo gobierno de Guatemala, creo que de los gobiernos más nuevos. agradecer al IICA por la invitación que se nos ha hecho, al doctor Villalobos especialmente, al doctor Torero y a todos los amigos de Guatemala que nos acompañan y a todos ustedes. Felicitarlos porque la razón de estar aquí hoy es cómo producimos el alimento para los 7 mil millones de habitantes de nuestro país y cómo hacemos nosotros los responsables de gobierno en este caso para poder tener la disponibilidad de los alimentos vía la producción. Nosotros en el Ministerio de Agricultura Ganaría Alimentación de Guatemala nos hemos trazado cuatro ejes importantes de trabajo que creo que encajan completamente con todo lo que hemos escuchado el día de hoy. En primer lugar, la seguridad alimentaria en segundo lugar los encadenamientos productivos en tercer lugar el extensionismo agrícola y cuarto lugar el riego y la infraestructura productiva. En este quería dejarlo de último porque creo yo que es en donde todo lo que se ha platicado el día de hoy la mecanización agrícola para el riego tenemos nosotros el programa llamado el Gran Plan Nacional de Riego en Guatemala en donde vamos a irrigar 100 mil nuevas hectáreas. Tenemos hoy por hoy 29 unidades de riego a nivel nacional construidas entre 1968 y 1974 unidades de riego que se proyectaban a 30 años de vida útil y si ustedes hacen las cuentas ya nos pasamos en algunas casi el doble. Entonces, estamos haciendo la rehabilitación de esas 29 unidades de riego y haciendo los estudios de fertilidad para las nuevas unidades de riego. Por supuesto que como gobierno debemos llevar el agua cosechar el agua superficial transportarla llevarla a las parcelas pero de ahí adentro de las parcelas para poder producir hemos tenido el acompañamiento y la asociación de entidades gremiales como Ajexpor como Anacafé en Guatemala para poder cultivar producir dependiendo la zona de Guatemala que gracias a Dios somos el país de la eterna primavera donde tenemos los microclimas más variados de Latinoamérica creo yo producir en esas áreas ya con riego mecanizarlas en primer lugar la mecanización agrícola en Guatemala siempre ha sido muy importante toda la vida hemos tenido productos variedad de productos en donde la mecanización ha sido un factor determinante y ahora que nosotros estamos organizando las asociaciones de usuarios de las unidades de riego por medio de ahí vamos a hacer los encadenamientos productivos como les decía que casualmente es uno de nuestros ejes de trabajo para poder entrarle a la asociación de todos estos productores pero no sólo agrícolas sino pecuarios también y se recuerdan que yo les mencionaba el primer eje de trabajo que es la seguridad alimentaria porque también si no producimos si no producimos suficiente proteína animal si no cambiamos o la ración de las familias principalmente estas que están en un grado de nutrición le metemos un poco de proteína animal en la ingesta de esta ración difícilmente vamos a sacar adelante lo que el señor presidente de la república se comprometió a disminuir en el 10% los índices de nutrición entonces el contexto es que la producción la mecanización de la producción agrícola también la producción lechera también la producción de carne tenemos el acompañamiento de la cámara de productores de leche en donde hemos en donde hemos acompañado como gobierno dando el respaldo para salas de ordeño mix para no sólo para la producción agrícola sino que la producción pecuaria en general aves porcinos tenemos nosotros recuerden en Guatemala el corredor seco que es un efecto del cambio climático que creemos nosotros vino para quedarse el corredor seco algunos dicen mal llamado corredor seco porque no no llueve no hay precipitación pero si tenemos agua estamos al pie de una de las sierras más grandes de latinoamérica quizás la sierra la famosa sierra de las minas que es productora de 63 ríos o sea que si tenemos agua superficial y esta agua la vamos a canalizar para poder llevarla a las parcelas y poder aumentar la producción como nuevo gobierno de Guatemala pues y Ministerio de Cultura siempre ha sido la hemos tomado la importancia de la mecanización agrícola y yo sólo quería traerles el mensaje del señor ministro de que en estas asociaciones y lo platicamos con los amigos de Guatemala en estas asociaciones de usuarios del canal de riego de las nuevas asociaciones de los nuevos de los nuevos proyectos uno de los puntos fundamentales es la mecanización así es de que yo no me voy a dar mucho tiempo doctor Torero felicitarlos a todos y estamos para servirles muchas gracias muchas gracias Felipe te agradezco mucho nos ha hecho recuperar tres minutos y ahora sí vamos a lo bueno vamos a torturarlos un poquito y hacerlos confesar algunas cosas que ustedes están haciendo y vamos a ver si nos pueden contar entonces yo para empezar voy a hacer una ronda de dos preguntas y luego abrimos a discusión con ustedes para que hagan alguna pregunta y si no tienen preguntas yo tengo más preguntas pero podemos seguir preguntando toda la tarde entonces lo primero que quería preguntarles y empezamos con usted señor ministro de Perú es que políticas creen ustedes que son ganadoras en sentido de la mecanización bajar los aranceles a cero como ha hecho Ecuador de la importación de equipos y maquinarias acceso al crédito subsidio APPs que es lo que usted considera usted ahora que tiene 90 días bueno ya 60 para hacer reformas en el Perú cuáles son las políticas que ustedes creen que serían ganadoras en términos de la mecanización bueno en realidad ya han sido ganadoras las políticas manifestadas en la ley de promoción de la inversión privada que son políticas generales tanto para la adquisición de tierras para la participación en asesiones público-privadas para la participación en concesiones concesiones íntegramente privadas como para desarrollar actividades del mismo estado dentro de eso justo están las políticas referidas a las importaciones adicionalmente hay otras normas que refuerzan el valor cero al arancel a la importación y el adelanto de la recuperación del IGB yo creo que eso es lo que tenemos que seguir manteniendo especialmente si queremos tecnificar el agro no solo con tractores sino con todos los sistemas de riego nosotros hemos constituido los desiertos del Perú en fuentes de trabajo ¿cierto? aquellos que conocen en el Perú saben que en la costa no llueve excepto en la parte norte entonces todos los ríos tenemos 53 ríos a lo largo de la costa que bajan de la sierra y luego teníamos antes grandes extensiones de tierras áridas ahora muchas de esas extensiones están siendo cultivadas entonces lo más importante ahí es el uso de la tecnificación del riego nosotros tenemos en el Perú dos enfoques que tal vez lo podamos comentar un enfoque de una agricultura altamente tecnificada una agricultura más ligada a la agricultura inteligente con sistemas por ejemplo de riego desde el uso de medidores de humedad en el suelo todo sistema de cómputo con sistema de fertil riego con los usos de los drones para ver el avance de los cultivos el estado sanitario de los cultivos entonces tenemos una agricultura y ahora bastante bastante tecnificada estamos yendo como le digo a una tecnología más digital ahí en términos de agroexportación es una agricultura que atiende directamente los mercados la gente que compra los grandes compradores de Estados Unidos de Europa llegan directamente a los campos y establecen contratos directamente con los agricultores yo he tenido la oportunidad de estar el día miércoles martes perdón con una delegación de Del Monte por ejemplo directamente con uno de los dueños de Del Monte conversando sistemas de comercialización para sus grandes unidades entonces ese es un tema que nosotros vamos a seguir insistiendo por otro lado el otro enfoque es de la agricultura ecológica la agricultura de conservación que es una agricultura para la cual nosotros por ejemplo en el caso de la quinoa somos los primeros exportadores del mundo de quinoa pero de quinoa queremos desarrollar la quinoa andina la quinoa orgánica porque la mala experiencia que hemos tenido es promover quinoa en la costa por ejemplo ese es un tema todos los productos orgánicos las papas nativas orgánicas están colocándose en los mercados internacionales muy rápidamente nosotros tenemos un programa en el ministerio de agricultura que se llama Agroideas y apoyamos por ejemplo todos esos sistemas de mecanización en los cuales las leyes vigentes nos permiten ir a con un buen índice de modernización y mecanización agrícola yo creo que ahí es importante pero también queremos fortalecer la línea de crédito evidentemente eso solo no resuelve el problema porque tenemos que trabajar también con asociatividad eso ya el primer libro que escribí el año 76 y que lo publicó el ICA imagínense el año 76 se basa justamente en todo el criterio de asociatividad para la comercialización de los productos yo decía en un programa de televisión hace algunos días que si le cambiaba la fecha y le ponía 2016 en vez de 1976 encontraba 99.99% que era la realidad actual o sea hemos avanzado poco en términos de eso solo que hemos avanzado en edad pero se tiene que trabajar asociatividad e innovación nosotros tenemos por ejemplo un fortalecimiento el CENASA todo el Servicio Nacional de Ceneda Agraria que también lo estamos tecnificando porque no solo era la antigua a ver si la mosquita de la fruta está parada en la fruta sino que ahora todo con sistemas tecnológicamente avanzados también se está controlando tenemos bastante espacio yo creo que las políticas van por ahí pero las políticas por sí solas para mecanización no sirven si no se dan en un marco de desarrollo integral y de lo que son los enfoques localizados también si nosotros hacemos un proyecto en el caso de Perú en la parte norte para el CENASA y hacemos mecanización en el extremo sur eso no nos sirve de nada debemos focalizar esfuerzos los mejores éxitos que han tenido los distintos países son acciones concentradas pero a la vez focalizadas territorialmente por sí solas mecanización no funciona muchísimas gracias entonces nos ha dado algunas ideas de políticas la idea del sistema integral la idea del apoyo y generar el ambiente para que pueda haber la inversión privada y quiero hacerle la misma pregunta al Ecuador a Verónica ¿qué son las políticas que ustedes consideran ganadoras? porque ustedes han implementado como gobierno como presentaste una serie de políticas quisiera saber desde su perspectiva ¿cuáles considera usted que han sido las políticas más ganadoras? y haciendo un poquito de diferencia con la presentación del señor Hernández creo que hay agricultura alta escala gran escala que en el caso peruano es la costa y luego tienes una agricultura mucho más atomizada que en el caso peruano es la sierra y bueno y la selva que es otra historia es otro problema pero en el caso de Ecuador también tenemos los Andes en el medio y atomización de la tierra entonces ¿qué políticas considera usted que han sido las más apropiadas tomando en cuenta esas dos diferencias de propiedad y de tenencia de tierra? Bueno gracias yo creo que las políticas de acceso a crédito han sido muy bien aceptadas el ministro de agricultura es parte del directorio del Banco Nacional de Fomento en el cual se ha enfocado mucho al agro y en tener una agilidad en el proceso de asignación de crédito para los pequeños agricultores se ha disminuido a cinco días la asignación de créditos de hasta tres mil dólares entonces yo creo que esa ha sido una política exitosa para el fomento productivo de muchos rubros importantes en el país como arroz maíz que son de ciclo corto también como dije el fomento a la asociatividad a través de la Secretaría de Comercio Justo y Solidario se empodera a las asociaciones y se les ayuda a crear un marco legal y se les da asistencia técnica para que ellas puedan administrar y después beneficiarse con su gestión también se ha logrado a través de las universidades y el SECAP que hacer programas de capacitación para técnicos agrícolas en muchas áreas en apicultura en mecanización y también a través del Plan Nacional de Semillas que fomenta el uso de semillas certificadas y entrega insumos subsidiados se ha logrado aumentar la productividad de arroz y maíz entonces yo creo que han seguido políticas ganadoras si tenemos algunas debilidades como dije en el modelo de gestión en los centros de mecanización hemos visto que tenemos muy buenos resultados con asociaciones que son fuertes pero en asociaciones débiles en las cuales no ha habido una buena administración de los recursos no se ve un desarrollo óptimo entonces estamos esa debilidad yo creo que nos la pueden ayudar lo que hemos visto los contratistas porque los contratistas tienen un enfoque privado y tienen un enfoque de ganancia entonces se puede compensar de ambos lados porque solo fijarnos en que si la asociación es fuerte o débil nos ha llevado a tener malas experiencias muchísimas gracias y ahora pasemos a Guatemala un país muy interesante que en el sur tiene la producción de azúcar a alta escala en el norte también tiene producción a gran escala pero en el occidente es una atomización de tierra muy grande y muy baja productividad entonces ¿qué políticas consideran ustedes que pueden ser apropiadas entre esa heterogeneidad de tendencia y propiedad y niveles de productividad de Guatemala? Me agrada que conozca tanto Guatemala doctor Torero también tenemos en el oriente al corredor seco productores de sandías y melones tenemos alrededor de 14 mil hectáreas produciendo sandías y melones el Ministerio de Agricultura de Guatemala tenemos varios fideicomisos alrededor de siete fideicomisos que estamos nosotros en análisis porque todos esos fideicomisos los vamos a dirigir a financiar principalmente el riego el riego como parte de los proyectos productivos tenemos el fideicomiso del café el fideicomiso de riego que se llama exactamente fideicomiso de riego diaprid tenemos fonagro tenemos los fideicomisos que financian a tasas muy bajas de interés incluso dependiendo del proyecto algunos financiamientos son a cero por ciento de interés algunos otros son no reembolsables y con la insisto nuestro a pesar de ser nuevos en el gobierno tenemos este gran plan nacional de riego que es el que nos va a unir a todos los agricultores productores agropecuarios para poder que todos los proyectos sean integrales y dentro de dentro de esa integración está la mecanización y que sea financiada también por los las agrocadenas tenemos a la GESPOR que es la asociación guatemalteca de exportadores de productos no tradicionales tenemos inclusive a la cámara del agro a todos acompañándonos y dándonos seguimiento a todas estas políticas es una inversión fuerte estamos nosotros proponiendo invertir 600 millones de quetzales por año en los próximos cinco años para poder regar y regar 100 mil hectáreas nuevas Gracias Ahora una última pregunta muy rápida y por favor sólo tienen un minuto para contestar un minuto nomás si no cortamos a ver la pregunta es la siguiente en las presentaciones anteriores se habló que habían problemas mucho con la asociación asociatividad y es un problema institucional y una de las razones de este seminario de hablar de la mecanización es que ahora para hacer tener acceso al mercado necesitas tener economías de escala por los estándares y los criterios que tienes que cumplir para poder llegar a tu mercado entonces la tecnología y la mecanización no necesariamente la puedes dividir entonces tenías que tener un nivel crítico de mecanización para poder operar entonces bajo ese concepto la pregunta es muy rápida y sencilla ustedes como gobierno creen que es importante seguir invirtiendo en la institucionalidad de las asociaciones y si es sí como creen muy brevemente que podrían hacerlo de una forma eficiente para facilitar por ejemplo la operación privada y las asociaciones públicos privadas señor Hernández si nosotros estamos desarrollando un programa que también viene de años atrás que se llama el programa de asociatividad es un programa orientado exclusivamente a fomentar la asociatividad pero orientada desde el punto de vista de las necesidades de los usuarios una asociatividad de manera voluntaria en Perú la mala experiencia que tuvimos en los años fines de los 60 y los 70 fue el cooperativismo compulsivo nosotros estamos fomentando lo que es en la raíz el cooperativismo de manera voluntaria entonces eso es bueno para los pequeños productores sobre esa línea venimos trabajando pero hay algo que no hemos dicho y que es importante porque aquí se habla por ejemplo de Argentina y de los grupos de los privados que proveen los servicios en Perú nosotros administrativamente tenemos el gobierno central tenemos 25 gobiernos regionales y tenemos alrededor de 1800 gobiernos locales lo que están haciendo las unidades locales las autoridades locales a nivel distrital en muchos casos es comprar maquinaria para alquilar a sus votantes a sus agricultores en su ámbito de competencia y están supliendo lo que no han hecho las cooperativas de pequeños agricultores ese es un punto que creo que es destacable Perfecto, muchas gracias Verónica tu punto de vista Bueno, yo creo que como dije la asociatividad representa una política de Estado para los productores de menor escala que es importantísima siempre y cuando esté acompañada tengo una asistencia técnica del Estado y del sector privado para que les puedan encaminar y tener un cumplir la meta el cumplir la meta porque porque si ellos los dejamos solos van a fracasar entonces yo creo que ahí es importante no sólo la ayuda del Estado sino de la empresa privada que también invierta en ellos en la capacitación técnica y el acompañamiento cuando se entrega la maquinaria no dejarlos en el abandono ese es mi Muchas gracias y Felipe Nosotros en Guatemala tenemos grandes ejemplos de que la asociación o sea la organización en cualquiera en cualquiera de sus formas de asociación o cooperativas o como sea movimientos de mujeres de grandes éxitos o sea tenemos ejemplos de grandes éxitos y nosotros como Ministerio de Agricultura lo que estamos proponiendo es darles acompañamiento con asistencia técnica a encadenarlos para que sacar el mejor provecho a sus productos y seguir haciéndolo seguir legalizando seguir terminando de organizar a todas legalmente para poder tener acompañamiento en crédito tener acompañamiento en seguros y poder salir creemos que es la única de las una de las únicas pocas formas de salir adelante Muchas gracias Bueno señores tres países de la región algunas visiones similares bastantes visiones no tan similares entonces quisiera abrir para tres preguntas si hubieran tres preguntas de ustedes sí por favor primero un comentario del viceministro de llana nosotros en el ica hemos tenido en guatemala un proyecto muy interesante capacitando a los extensionistas algunos a los que hablan quiche particularmente para que ellos puedan proveer servicios a través de las computadoras en las comunidades en donde ellos están trabajando con esos exportadores de mini hortalizas que vienen a Estados Unidos es un proyecto muy bonito que queremos replicar lo estamos haciendo con la universidad Landívar con apoyo del USAID entonces muy interesante la pregunta para los tres países es en vista de que la mecanización requiere conocimientos y prácticas importantes ¿qué están haciendo para preparar o qué se piensa hacer para preparar a los nuevos profesionales que van a la asistencia técnica que van a hacer el extensionismo en el tema de mecanización? Gracias ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor Acá los organizadores me están mirando con mala cara ¿Qué tal? Buenas tardes Héctor Valdés Conroy del BID Un tema que ha salido en este seminario el día de hoy fue el de los mercados de contratistas me gustaría escuchar cuál es la reacción de ustedes si le ven potencial digamos a este tipo de mercados como una solución a la mecanización y cómo creen ustedes si le ven potencial que se podría implementar que se podría poner en práctica en los países Gracias Doctor Lipón La última pregunta Bueno, muchas gracias por las presentaciones Yo lo que quería preguntarles era desde el punto de vista de política de Estado ¿qué tanta importancia le están dando al tema de gestión del conocimiento y también al apoyo a la inversión de la investigación agropecuaria en sus respectivos países? Especialmente considerando que por lo que hemos visto el tema de mecanización es un tema complejo que hay un tema de escala hay mucho minifundio y hay mucho pequeño agricultor en los diferentes países ¿qué políticas se están siguiendo entonces para apoyar la investigación agropecuaria especialmente para los pequeños agricultores? Bueno, entonces ahora pasamos a responder por favor un minuto cada uno sobre los tres temas hay que ser breve y conciso y eficiente Sobre el primer término en realidad en el Perú estamos sobrecapacitando en el nivel universitario tenemos cantidad de profesiones ahí de agronegocios y capacitaciones muy especializadas donde estamos fallando es en el nivel medio se ve por ejemplo en el desarrollo de la agroexportación que no tenemos técnicos en el nivel medio ahí hemos fallado y ahora estamos justamente impulsando los centros tecnológicos para el nivel medio en el resto tenemos los más capacitados hasta para para montarse un avión y fumigar no hay problema el nivel medio es donde estamos fallando y ahí se ha ido el segundo punto respecto a lo que a la experiencia de la de la de la de la provisión del servicio de maquinaria por privados ahí se ha fomentado se está fomentando pero se tiene en Perú poco poco atractivo porque el negocio no resulta tan rentable al menos hasta este momento por la producción que es muy diversificada muy muy diversificada no tenemos grandes extensiones de maíz grandes extensiones de café juntos tenemos la producción muy diversificada dentro de las parcelas entonces alguna vez una parcela está con más de un producto entonces no podemos utilizar mucha maquinaria y no resulta un negocio tan rentable y el tercer punto efectivamente nosotros en el país estamos impulsando tenemos un crédito del BID y del Banco Mundial para el PNIA en este momento porque estamos impulsando la investigación y justamente en la mañana estuve conversando con uno de los funcionarios del BID para ver si nos puede prestar una pequeña cantidad de 120 millones de dólares para un centro de semillas del Banco Nacional de Germoplasma entonces al menos ya conversé no sé si me lo van a dar pero así que aquí algún amigo nos ayudará porque necesitamos tecnología efectivamente si bien tenemos una agricultura tecnológicamente muy avanzada para efectos de agroexportación el 82% de la tierra no se dedica a ese nivel de producción sino tiene una producción muy baja ahí necesitamos cambiar bastante muchas gracias ministro Verónica bueno con respecto a las capacitaciones como mencioné tenemos el CECAP que da instrucción a técnicos o sea de máximo dos años en el cual pueden los operarios sacar un título técnico y también se coordina con las universidades que a la vez tienen cooperación con universidades internacionales para capacitar a los ingenieros agrónomos y todos los que trabajan en el área agrícola con respecto a los contratistas yo veo que hay mucho potencial para que trabajen en el país y que también estén dispuestos no sólo a prestar servicios sino a hacer una innovación de investigación y tecnológica que se adapte a las condiciones del país como Oxbo en Chile lo mencionaba que no sólo se dediquen a importar maquinaria yondir y las grandes maquinaria que se utiliza en América y en Europa sino que traten de hacerlo en pequeña escala y adaptada a las necesidades in situ y con respecto a investigación el INEAP que es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria tiene muchos proyectos en productos y rubros que los productores a pequeña escala lo utilizan como desde la Uvilla el Maracuyá la Pitajaya que ayuda a este sector minoritario en ese sentido Muchas gracias Verónica y finalmente Felipe Como les comentaba tenemos el acompañamiento del sector académico en general en Guatemala las facultades de agronomía la facultad de veterinaria que sólo tenemos una las facultades de zootecnia a nivel medio tenemos las escuelas de agricultura la ENCA o sea todo el sector académico nos está dando acompañamiento también y nosotros estamos haciéndoles un pedido para 2017 para que incluya dentro del pensum que ya está casi aprobado entre otras cosas el uso eficiente del recurso hídrico la mecanización agrícola que lo han tenido como un curso más pero que ahora queremos nosotros que le den más énfasis a eso y el potencial de la mecanización es una cuestión cultural yo platicaba con el ingeniero de Guatemala de que se ha hecho históricamente se ha hecho digamos el cultivo del tabaco en donde alguien ha prestado los servicios de mecanización en general pero ahora que estamos nosotros queriéndole entrar a la mecanización para abarcar más área por medio de las asociaciones basados en el riego es una cuestión cultural que estamos comenzando a vender y a vencer la investigación tenemos el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola ELICTA en donde el Ministerio de Agricultura lo preside y estamos reactivándolo nuevamente porque estaba como otras cosas en letargo pero gracias a Dios tenemos todo el andamiaje constitucional para poderlo reactivar de una forma más rápida a que irnos a crear un ente nuevo pero si tenemos el ICTTA que estamos trabajando en tecnología en biotecnología para producir mejor Muchísimas gracias bueno señores con eso terminamos sólo tres palabras una la mecanización por sí sola aparentemente no es suficiente y hay que ver cómo generar este combo o paquete que puede ayudar a sacar los mayores retornos lo segundo es la importancia y la heterogeneidad entre fragmentación de tierra y concentración de tierra donde las tecnologías van a ser distintas y las prioridades son distintas y el tercer tema creo que es importante que el rol del Estado debe ser ayudar a promover la inversión a veces acompañar a la inversión privada porque hay áreas en las que hay fallas de mercado y no se van a poder entrar con facilidad entonces promover a través de tecnología de innovación inversiones que son a veces específicas como la irrigación o grandes irrigaciones como las que hemos visto que están haciendo pero que también es importantísimo tener reglas claras y ahí es donde viene la parte de la institucionalidad donde el rol del Estado puede poner reglas de juego claras para que esa institucionalidad funcione quisiera primero pedirles disculpas a los presentadores por la presión en el tiempo a los organizadores y acompáñenme por favor en agradecerles con un aplauso